Me estoy cayendo de sueño pero sigo en la parranda Me gusta gozar la vida y yo voy a disfrutarla Con damas y con amigos aunque sea en la madrugada Me gusta tomar cerveza y whisky de buena marca Si brindan una arreglada no me gusta desairarla Pero una cosa les pido que sea buena y que sea cara Muchos amores yo tengo pues me encantan las mujeres A todas les doy mi amor un beso pa' despedirse Por las mujeres hermosas valdría la pena morirse Yo gano mi buen dinero transportando el contrabando En autos, trenes y aviones la cruzo pa'l otro lado Tengo muy buenos conectes por eso estoy trabajando Hoy mi negocio ya cuenta ya con bastantes empleados Y si todo sigue igual voy a seguir prosperando Porque es por tu calidad me mantengo en el mercado Me gusta jalar la banda para escuchar los corridos Clave siete catarino, el corrido del quitillo Toquenme clave privada, también la carga aladeada El corrido de los perez y también de buena gana Mi nombre no se los digo, se me acaba de olvidar Tengo muy mala memoria, no sé si me he de acordar Pero soy de Sinaloa, si gustan investigar ¡Gracias!